En el día de hoy vamos a inaugurar el espacio de trabajo y de práctica de la carrera de Ingeniería Mecatrónica que en este año 2019 abrimos el quinto año, una carrera nueva con un perfil más que interesante para nuestra universidad. Sí, lo que se logró hoy en esta exposición, si bien hay un espacio físico y hay kit de robótica que ya tiene la universidad a través de este laboratorio, lo que se va a ver es una muestra de todo lo que los chicos han venido construyendo desde que empezaron a cursar su primer año y va a haber trabajos obviamente que tienen que ver con las finalizaciones de algunas cátedras, espacios de trabajo en conjunto, exposiciones, lo que se mostró en la Feria del Libro. Entonces la idea casualmente pasa no solamente por generar un espacio de trabajo sino para que ellos también puedan mostrar cuáles han sido sus intervenciones en esta carrera. Bueno, hoy la carrera está de fiesta, ya podemos tener, digamos, podemos inaugurar el laboratorio de Mecatrónica, el laboratorio ya específico para prácticas específicas de la carrera. Vamos a tener, digamos, prácticas de robótica, vamos a poder realizar prácticas de robótica y ofrecer cursos de robótica, digamos, a la comunidad, de nivel inicial y secundario. Y bueno, ahora en la inauguración se va a mostrar también el potencial que tienen nuestros alumnos, total de 10 proyectos de robótica que han ido desarrollando y armando a medida que van cursando las materias de Ingeniería Mecatrónica. Un agradecimiento quiero dar yo a todas las autoridades, desde el señor rector, vicerector, secretarios rectorales, que nos han apoyado mucho para que podamos lograr este sueño tan anhelado que teníamos de tener nuestro propio laboratorio de Mecatrónica para que nuestros alumnos avanzados en la carrera puedan realizar todas sus prácticas, puedan llevar a cabo todos sus proyectos. Es una carrera con un futuro brillante. Tenerla en La Rioja y en nuestra universidad es para nosotros un gran orgullo, como riojanos que somos y que estamos acá abocados a trabajar para toda nuestra comunidad de La Rioja.